Bernard Dillo, va Bernard Dillo, Maxi Rodríguez, Maxi Rodríguez, sigue Maxi, de una forma, le mata Figueroa y un desvío, no puede sacar la Romaniola y otra vez Figueroa, lo acorrala a Neubels al ciclón ahora, Ponce, y el Ponce el autor de gol. Les estaba por decir, y como bien se los contaba Rodo de Paoli, Neubels había poblado de los mediocampistas el sector de San Lorenzo, había mandado a los dos laterales al ataque, le estaba presionando en la salida al ciclón, y apareció esta pelota de Ponce, que cuando tiene el hueco, tiene el olfato de los delanteros, ese hambre de gol de los delanteros, lo buscó el espacio, sacó el zurdayo, creo que estaba tapado.